Bueno chavos, por fin, por fin está aquí. Está aquí por lo que todo el mundo criticó Street Fighter 4 de ser la mayor estafa del universo por no tener este juego, este modo de historia y pues al fin, al fin salió. Ya se pudo ver algo de la historia que tendrá este juego, cómo será llevada, lo cual me alegra mucho que en general sea con los mismos gráficos del juego y no sea una cinemática aparte porque la verdad hay cinemáticas que no son tan buenas, no son tan geniales y creo que el look visual del juego es mejor que los sketches que nos habíamos usado antes. La verdad estoy, sí quiero, sí quiero ver lo que es la historia pero sigo creyendo que la verdad es quizás la parte que menos me interesa del juego y lo es. Realmente son cosas que me gusta ver ya que no estoy jugando como leer en Wikipedia, como el ver los cinemas así de repente pero en cuanto a mi razón de comprar el juego creo que es si acaso el 10% o el 5% de comprar el juego. Pero pues debido a las críticas, debido a las ventas, debido a muchas cosas ya por fin se va a incluir el modo de historia lo cual siempre estuvo en planes, si podrán saber siempre fue parte de lo que quiso hacer Capcom y liberando el juego inclusive un poco antes para que la gente que quieres tener un nivel competitivo y de seguro o muy seguramente para tener torneos tanto como los de Capcom World Cup y igualmente más bien los torneos de Evo por ejemplo que es el principal y que bien que bien que ya tiene este acceso pero para mi sigue siendo una muy buena decisión el haber sacado el juego desde antes para que lo pudiéramos jugar. Realmente me ha dado muchísimas horas de diversión el juego lo cual agradezco bastante y para mi es un plus la historia que la verdad no creo que agregue mucho valor al juego pero para muchas personas fue casi como el 60-70% del valor del juego porque no comprarlo porque es una estafa. Vamos a ver, vamos a ver como son los gamers que la verdad somos o son o no somos no sé tal vez también yo soy muy caprichosos en sentido de que si no nos da lo que quiere odiamos a la compañía y decimos no ya es el diablo no sé qué va a pasar con Street Fighter 4 si todos los que se quejaron de que no tenían una historia van a decir ok ahora sí lo compro porque el gameplay la verdad está bastante refinado bastante aclarable en general y sigue siendo para mi el Street Fighter que más he disfrutado hasta ahora pero pues no sé no sé si esto será factor definitivo para decirle a la gente sabes que al fin tiene un modo de historia al fin voy a comprarme ese Street Fighter 4 anteriormente para mi solo valía 15 dólares pero ahora ya vale 60 porque tiene esa historia está raro pero no es un tema nuevo la verdad del cómo evaluamos a los juegos en general cómo le ponemos precio cómo pensamos que tiene valor que no tiene y creo que muchas con cuestiones de escándalo lo cual tristemente es una de las cosas que más se da en el mundo de los videojuegos que hacemos a veces demasiado barullo por temas que no tienen tanta importancia pero bueno esa es mi opinión en general me gustaría leer me gustaría leer en general qué opinan ustedes en los comentarios me gustaría saber si en general esto es suficiente para ustedes para ya querer el juego ya querer comprarlo ya querer jugarlo he visto muchos comentarios cuando hago los gameplay de Street Fighter que hay gente que no se le antojaba antes se le antoja al verlo jugar y pues no sé si con ustedes con solamente la historia ya dicen sabes que para mí ya es un juego completo ya lo merece jugar o sigue siendo pues nunca me interesa en verdad y solo quería hacer escándalo o solo quería subirme al tren del mame o no sé como quieran pero estoy muy interesado en leer los comentarios de este video peculiar así que por favor comenten a mí la verdad lo que más me emocionó de este trailer del mundo de historia solamente fue ver a sean como un personaje a elegir no sé cómo se pronuncia sean 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 no sé no sé pero este personaje brasileño hermano de laura el cual ya se había salido en Street Fighter 3 y la verdad me encanta cómo se juega con él quisiera ya tenía muchas ganas de verlo en un nuevo Street Fighter y al parecer lo tendremos aquí pero bueno eso es para mí en peculiar lo que me emocionó de este de este reveal en cuanto al trailer ustedes seguro tienen otra opinión y nos estamos enfocando en esta ocasión al modo historia y seguimos seguimos haciendo videos de lo que se ha visto pre-E3 y en este E3 en general así que nos vemos en el siguiente video